Sí, buen día, buen día a todos, buen día a la prensa. Mi nombre es Luis Núñez, soy vicepresidente de la Junta de Vecinos de Brizia del Duegg. Estoy aquí dando los pasos pertinentes porque anoche, esta madrugada a las 3 y 40 y 4 por ahí de la madrugada, entró un ladrón, digo yo un ladrón porque entró a mi casa y sustrajo mi teléfono, sustrajo mi, me llevó 144 dólares, me llevó el bulto de la escuela con todos mis libros y todo eso y me llevó 4 cadenas de mi negocio que yo tengo y nada, estamos aquí dando los pasos pertinentes a ver qué podemos hacer. ¿Cómo penetra? Bueno, el tipo tiene, busca un palo, forza la verja, abre la puerta normal y entró, entró a mi casa. Yo pude lograr verlo de espalda, no lo puedo reconocer pero lo vi de espalda con un moreno fuerte, alto y nada, cuando salió, después ya había salido. Estaba bien rendido. Estaba dormido, estaba rendido, sí. Estaba dormido. Sí, entonces, esta madrugada, eso de las 4 y media por ahí, ya pongo el GPS y llegué a un sitio que puede encontrar la ubicación del teléfono y ahora voy a poner la querella formal para ver si podemos dar con el paradero. ¿Cuántas veces te van a robar? No, primera vez, primera vez. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Puedo hablar específicamente? Brisa del Duey. Brisa del Duey. En la calle León de Gómez, sí. ¿Hay muchos ladrones para ahí? Sí, ahora mismo hay unos cuantos menores que están... ¿Azostando? ¿Azostando, sí, pero... ¿Y qué ves tú de la patrulla policial? Bueno, la patrulla, el patrullaje, ellos, cuando nosotros hacemos llamados, ellos acuden, pero no están... Hace falta un poco más de apoyo, sí. No hay prevención, no hay seguridad. No hay tanta seguridad, hace falta algo. ¿El nombre suyo es? Luis Núñez. La palabra del señor Luis Núñez. Muchas gracias.